Ya está grabando Ya está grabando Profe, sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Estoy aquí, profe Sigues grabando Ya dale vuelta Ya dale vuelta, Fabián Ya lo rompiste, era con el otro Ya se rompió Ya se rompió No, no No, no No, no No, no Es que lo agarré ahí por eso No, no No, no